y bueno chicos es momento de pensar el capítulo número 3 de este caso número 22 así que arranquemos resolver el crimen de ron y hawk está presentando varias dificultades florsi estaba metido en todo tipo de problemas para poder acotar la acotar la lista de sus pechos necesitaremos florsi vengan rápido algo anda mal pacheva entró la fuerza en nuestra caravana y se está peleando con un buen justo lo que necesitábamos vamos florsi cortemos con esto de una buena vez antes de que se nos vaya de las manos en la caravana de buen ya suficiente loca chupasangre o apretar el gatillo oh bueno no seas tonta ya sabes que las balas normales no me son nada solo quiero tomar prestado tu gorro para mi disfraz estoy vestida como tú ya lo veo pero no irás a ningún lado con ese mírame soy buen harper peri sharper vuelva conmigo al salón de baile bacheva le conseguiremos un gorro puede ser uno azul azul como la sangre de un dragón del ártico claro como le guste llevaré bacheo de vuelta al salón de baile florsi y luego te veré en la cabaña abandonada no bien me desocupo otra de las razones por qué abren los casos acá en mi habitación es que acá tengo el aire acondicionado y abajo era una catarata hasta que el calor ser el protagonista de todos mis días pero no a florencia no florencia tenés que ir al gimnasio no tenés que comer nada tengo que ir a tomar la mezcla domina es así ah, el herrero símbolo de paz pedazo de madera, asunto de peluche y cuchillo ya vi todo oh yeah, en tu cara bueno, a ver bueno, ojo flor, si no había visto ese libro la primera vez tiene escrita en las iniciales de la víctima pero el título no se puede leer así que apliquemosle los polos para averiguar qué estaba leyendo Ronnie Hawk no puedo decirte a quién le pertenece este teléfono pero lo sabremos en cuanto descifrimos su contraseña y será mejor que unamos esas piezas rotas de madera, florcil a esta altura cualquier pista es buena si bien aún no sabemos quién estrangula a Ronnie Hawk es cuestión de tiempo hasta que lo descubramos ya queda nada, nada de nada en este capítulo vamos a saber quién fue el culpable de asesinar a nuestro querido Ronnie bueno, ya sabemos de quién es este cartelito keep out Ronnie mantente lejos Ronnie aléjate esas piezas de madera eran una señal para no entrar al florci específicamente puesta ahí para la víctima es obvio quién quería a Ronnie afuera tiene un dibujo de un wendigo es decir que a Wendall Bo no le gustaba que Ronnie anduviera deambulando alrededor de su casa nunca lo mencionó cuando hablamos con él más temprano parece que nuestro amigo un wendigo tiene que darnos algunas explicaciones a ver vamos primero a ver qué dice Wendall Go ¿ya atraparon al asesino de Ronnie Hawk florci? estoy listo para irme a casa ya no quiero ser insensible pero todo esto del asesinato me sacó de onda nadie se irá a ningún lado en tanto no hayamos atrapar al asesino de Ronnie y hablando de su casa parece que le molestó que Ronnie anduviera por su propiedad o sea que encontraron la señal el tema es que Ronnie no estaba ahí solo para hacer tontos trucos publicitarios para buzar estaba filmando contenido para su programa estaba tras los pasos de un supuesto wendigo o sea yo que vivía ahí y quería filmarme o sea que lo aterraba la idea de que la gente supiera quién es en verdad es mucho peor que eso si ese video se subía a las redes los hegrores las criaturas subren paranormales hubiesen venido a la masa a buscarme a cazarme incluso es suficiente para que cualquiera se le suba la presión entendemos que tratara de protegerse a usted mismo y a su territorio solo esperemos que no haya recurrido al homicidio que mal porque cuando uno no quiere ser reconocido o no se no quiere o tiene un perfil bajo la gente debería respetar eso pero bueno muy mal por Ronnie muy mal muy mal a ver donde siempre me equivoco ajá ajá acá la acabo ajá al fin no me equivoqué a ver a jugar con los mensajes de texto este teléfono es del agente del FBI Bucky Ross Johnson mira Florci le ordenaron al agente Johnson que se encargue del problema Ronnie Ho lo que sea que eso significa no es nada bueno tendremos que interrogar al agente Johnson al respecto algo me huele mal el título del libro de Ronnie Hawk es Dampiros una historia secreta escuché a Félix hablar sobre Dampiros antes pero no recuerdo que eran exactamente enviamos el libro para que nos refresque la memoria estaré con ustedes en un momento Florci tomaré mi medicación para la presión arterial primero no debería tomarla después del cóctel Cataratas del Niagra de más temprano pero a mi edad qué importa estamos inquietos por las órdenes que recibió en relación con Ronnie Hawk a qué se refiere que tenga que ocuparse de él creo que la parte más importante de esas órdenes es que el señor Hawk se había vuelto un problema una carga para el FBI y un peligro para la seguridad nacional al principio el muchacho era inofensivo sus videos carecían de sustancia y eran más altima ya es que cualquier otra cosa esta tarde por ejemplo la ardeaba con que iba a saltar desde las cataratas un truco que puede presenciar desde un lugar privilegiado ya que me encontraba dando un paseo en auto no obstante a veces el señor Hawk descubría fenómenos paranormales que no debían compartir estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo Florsi que no todo suceso sobrenatural debe ser expuesto al público en general entonces sus inscripciones eran eliminarlo por supuesto pero eso no significa que mate a Ronnie solo tenía que terminar con su carrera como videobloguero espero que nos esté diciendo la verdad agente Johnson si usted sí mató a Ronnie Hawk lo descubriremos no, no creo que haya sido esto tengo que admitir amigos que Ronnie Hawk tenía un gusto en lectura muy copado si al jefe no le importa me gustaría conservar este libro ¿qué tiene de tan bueno Feli? ¿qué son los vampiros? los vampiros son vampiros mestizos niños nacidos de la unión entre un humano y vampiro los vampiros toleran las relaciones con humanos como Pierce y Gwen pero la procreación es una relación mistica que está ¿cómo decirlo? mal vista lo que implica que los vampiros sean extremadamente escasos y raros entonces ¿por qué Ronnie estaba leyendo sobre ellos? pues Ronnie había escrito algunas notas en los márgenes en la sección sobre cómo rastrear la descendencia de los vampiros Ronnie no solo creía que él mismo era un vampiro sino que aseguraba que Ronnie Vega era su madre ¿qué? ¿Ronnie Hawk creía que era el hijo de la líder de la manada de vampiros? con razón los estaba rastreando Rock-san puede ser evasiva si le preguntamos al respecto a Florsy así que seamos astutos me muero ¿te imaginás al loco hijo de la reina de los vampiros? que curiosidad Roxen en las entrevistas que filmó con Ronnie Hawk ¿acaso él trajo a colación el tema de los vampiros? ¿dampiros? ¿por qué? ¿hablaríamos sobre ellos? al parecer Ronnie creía que era uno de ellos y que era hijo de suyo ¿qué? ¿cómo se enteraron? oh rayos se me sube la presión no tiene sentido que se les oculte Florsy pero no pueden contárselo a nadie es cierto Ronnie era mi hijo chan tuve un pequeño romance con su padre un humano hace varios años y quedé embarazada la manada no acepta mestizos por lo que Ronnie fue criado por su padre de algún modo Ronnie se enteró de que yo era su madre y me rogó unirse a la manada quería ser uno de nosotros si salía la luz que tenía un hijo humano hubiera perdido mi puesto de líder de los vampiros y ahora que está muerto su autoridad ya no corre peligro yo no maté a Ronnie si es lo que me están insinuando vampiro o no no mataría a mi propio hijo difícil de regreso en la base si bien aún no determinamos quién estranguló a Ronnie Hawk en la gala sobrenatural Florsy siento que estamos cada vez más cerca de atrapar a la sísima cuando dejó un guandigo auténtico estaba furioso con Ronnie por firmar en su propiedad lo último que quiere una criatura sobrenatural es que turistas o cazadores invadan su territorio por otro lado el agente Bucky Johnson tenía órdenes de ocuparse de Ronnie Hawk pero él afirma que sólo buscaba terminar con su carrera de creador de videos sobrenaturales y luego tenemos a Roxanne Vega quien resultó ser la madre de la víctima Ronnie le pidió unirse a la manada de vampiro lo que ponía en riesgo su posición de poder no estamos cortos de sospechosos pero aún nos falta la prueba irrefutable veamos si la encontramos en la escena del crimen que no estamos corta y también por ejemplo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tiene más de 3 siglos? Eso confirma sin duda alguna que es una criatura sobrenatural. Dicen que la sabiduría viene con la edad francesa. Para cometer homicidio no fui muy listo. Apuesto a que las fibras que Flor se encontró en el boleto del paseo náutico del asesino provienen de un disfraz brillante. Tengo razón. Para nada. Estas fibras no son de ninguna prenda. El material en sí es algodón. Pero también encontré rastro de... Poli, tetra, fluoro, etileno y silicio. Poli, florida, ¿qué? Los detalles no importan. Lo importante es que estos elementos se usan comúnmente en las vendas diseñadas para acelerar la curación de las cicatrices. Ahora, si el asesino ha estado usando estas vendas cicatrizantes, entonces estamos tras un asesino que tiene una cicatriz. Mantente alerta de eso, Flor, ¿sí? Sabíamos que la gala sobrenatural en las cataratas del Niaga era un semillero para la actividad paranormal y estábamos en lo cierto proceso. Una criatura sobrenatural ha asesinado a Ronnie Hawk y es hora de que enfrente a la justicia. A atrapar al asesino de Ronnie. No, no tiene más de 300 años. Tampoco tiene más de 300 años. No tiene la cicatriz. 512 años. F***. Sí. Hablo y otro. Hablo y otro. La verdad es que si no lo mataba a Ronnie, lo iban a terminar cazando a él. O matándolo. Wendell Goh. El Wendigo. O como quiera llamarse. Lo llevaremos detenido por el homicidio de Ronnie Hawk. De todos los asententes de la reunión de esta noche, ¿creen que fui yo quien mató a Ronnie? Para ser alguien con más de 500 años de edad, está claro que no aprendió bien cómo llevar a cabo un asesinato decente. Dejó pistas por todas partes. ¿Ah, sí? La cámara aurográfica de la víctima capturó una imagen de su cóctel cuando la rompió. Y dejó rastro de su medicación para la presión arterial por toda la amenaza que le envió a la víctima. Incluso dejó que Ronnie rompiera a la mitad de su boleto para el paseo náutico. Prácticamente nos dio una confesión firmada. Cuando lo pone de esa manera, supongo que no tiene sentido negarlo. Sí, yo maté a Ronnie, pero él estaba tratando de robar mi casa. Verán, en realidad, esa vieja cabaña abandonada no me pertenece. Pero he vivido allí durante siglos. El mundo se ha construido gradualmente a mi alrededor, pero siempre logré permanecer oculto. Hasta que apareció Ronnie Oak, con planes de comprarle la propiedad a la alcaldía y mudarse. Entonces pensó que lo mejor sería matarlo. Ese terreno puede no estar a mi nombre, pero ha sido mío por siglos. Y Ronnie pensó que podía venir simplemente a reclamarlo. Entonces lo confronté en la gala y revelé mi verdadero ser. Pero él solo se rió diciéndome que debía ir a su programa en lugar de quejarme. Hizo caso omiso en mi advertencia, así que lo estrangulé cuando no quedó más nadie. Y es algo por lo que deberá ser castigado. Lo entregaremos a la gente del FBI, Bucky Johnson, y él decidirá cuál será su destino. Hagan lo que tengan que hacer. Ya pasé 70 años en una prisión de Puerto Braxton por tratar de robar el Black Sparrow de Barba Negra. Lo sobreviví y lo sobreviviré a todos ustedes. Dereza en la base. Florci, Wandal Go ya está con el agente Johnson, a salvo en manos del Departamento de Actividad Paranormal del FBI. Lo que significa que podemos volver tras el rastro de Ratimael, el demonio que luchó junto a Arthur Darwin durante la guerra civil en el inframundo. La tierra de Ratimael era conocida como el peregrino y escondía las 5 llaves que pueden abrir la jaula que mantiene cautiva a la reina de los demonios. Los demonios malvados ya tienen 4 de las llaves y si no encontramos la última, antes que ellos liberarán a la reina y conquistarán el mundo. Se sabe poco sobre la identidad humana de Ratimael, solo que vivió en la costa este en la década de 1990. Entonces, ¿qué estamos esperando? Cuanto antes sepamos más sobre este peregrino, más rápido podremos encontrar esa llave. Bueno chicos, los esperan la investigación adicional a ver si podemos averiguar un poco sobre este tal peregrino que tiene la famosa quinta llave. Nada, espero que no se desate. Una locura. ¡Ahhh! ¡Gracias!